Los santillanos de París Para que la gente baile con mi rumba Para que la gente baile con mi rumba Antillanos de París Venga Guaracha Venga Guaracha mamá Que la rumba que traigo es patina matúe Antillanos de París Venga Guaracha Para que gocen los cueros buenos Para que gocen los cueros de ahora Antillanos de París Venga Guaracha Venga Guaracha Venga Guaracha Venga Guaracha Que la rumba te traigo mamá Para que goce conmigo Antillanos de París Venga Guaracha Bartínica y Guadalupe Mira, este guaguango traigo patina matúe Antillanos de París Venga Guaracha Venga Guaracha Venga Guaracha Venga Guaracha Venga Guaracha Venga Guaracha No me digas que no quieres bailar esta rumba buena Antillanos de París Venga Guaracha Rumba buena rumba, rumba buena pa' ti Rumba buena pa' mi Pa' ti, pa' ti, pa' todo el mundo mamá Antillanos de París Venga Guaracha 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.